Es para la gente culpadora, lo que vive en el triunfo es triunfo. Aunque soy como soy, yo no voy a cambiar, el deseo de la pata me ausenta de ti. Aunque hoy tenga de todo vida por doquier, me acuerdo del ayer cuando no tenía nada. Ay, desde el tiempo que llegaste, que te conocí, que rindé mi pobreza, te di al corazón. Hoy que no tengo todo, te quiero de mí, te regalo mi pata, te entrego mi amor. Ay, te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Ay, te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Te regalo mi canto y mi risa y mis alegrías. Ay, te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Pueden venir mis diluvios, que no mi arca como hizo Noé. Pueden venir mis diluvios, que no tengo miedo y me voy con mi amor. Y te regalo mi canto y mi risa y mis alegrías. Ay, te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Ay, te regalo mi canto y mi alma y la vida mía. Ay, te regalo mi canto y mi alma y la vida mía. Ay, te regalo mi canto y mi risa. Ay, te regalo mi canto y mi amor. Ay, te regalo mi canto y mi risa. Porque así como llega, así mismo se va. Mi amor, me conoces como he sido yo. Hay con los pies en el suelo humilde y soñador. Solo soy nada más lo que quiere mi Dios. Tu semilla de fe, tu semilla de amor. Ahí te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Ahí te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Ahí te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Ahí te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Pueden venir mis tibujos, que cojo mi arca como hizo Moel Pueden venir huracanes, que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mi canto y mi risa y mi alegría Ay, te regalo mi frio con mi alma y la vida mía Te regalo mi canto y mi risa y mi alegría Ay, te regalo mi triunfo, mi alma Y la vida mía